DJ Lore, bombas. DJ Lore, bombas. DJ Lore, bombas. Y yo te voy a mentir. Te voy a hablar la clara. Contigo tengo un crush. Échatele la cara. La curiosidad. Me mata y me aguanta. Yo te quiero, te sé. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Que es diferente cuando nos comemos. Ey, yo. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene curiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo le juego y se la dejo jugosa. Posa. Yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Fuero de frente, yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Qué viento, tu mirada no miente Ya más si está caliente, es que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, es lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte Te imaginas, tica tuya Y en el asiento otra sudando en la BMW Sonata la memoria, haciéndolo Ella es la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Estás lejos de ti, me va a matar No te vayas aún Que en otra cosa no hay falta por verte Yo voy a amarte También dártelo fuerte Háblame de ti, de la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste A pintura como tú, quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor, no he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte A tú, hombre, siempre me mato Dicen que la cuyo te llama a tu al gato Las otras son de jugar el reinito, eres gelato Me ponen una bella que hace en un bachillerato Contigo que no forcen Las otras son parking, como dicen en Ponce Y tú estás fría en tu al lado como flow Te da lento, trillito, esas prendas son de bronce Panas chilitas, frontean con el muerto En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente, recuerde el misterio Tú sabes que contigo me voy a criterio Como hacer cositos que no llegan a ser yo En la red yo te sigo Y tú me sigues, tú ves por tu alfantino Quieres que te digan Mis fanaticas, aunque los fanaticos me siguen Que mucha mierda y este tema Si te escriben en la red yo te sigo Y tú me sigues, tú ves por tu alfantino Quieres que te digan Ya le dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnudo encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quede conmigo Por si algún día toco fondo Él jugaba contigo Mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo Y con él solo viste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy lleno adentro Y entre sabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no matas la gana Daría lo que es bueno Volverte de nuevo De aquí la nadie tiene que enterarse Y no quiero volverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco es lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volver a sentir Contigo lo que hace cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime todo Es que tu y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos